y hablé seguidores de franklin en los deportes continuando con la pelota de béisbol profesional idón las águilas y baeñas arrancaron sus entrenamientos más temprano que los demás equipos donde se integraron alrededor de unos 20 peloteros entre ellos un pelotero de renombre muchos de ellos pasaron por grandes ligas en un momento pero lo importante es de que arranca sus entrenamientos cabezados por su dirigente manny garcía y también estuvo en lo que es el inicio del entrenamiento el gerente general ángelo valle y la segunda selección del draft de esta temporada de la pelota de béisbol profesional idón el apellido disla estuvo con o se integró a los entrenamientos en lo que tiene que ver con las águilas y baeña por aquí tenemos el listado bien extenso se integraron los veteranos juan lagares stalin castro ramón torres louis valenzuela junto a los lanzadores carlos martínez tsunami marcos di plan ramón rosón se integraron también los infil de josé rodríguez adeline rodríguez jelfri pérez novato primera base tú lo dice la que le mencioné en la segunda selección de las águilas y baeña en el en el draft además el y romero que llegó vía cambio el conjunto de las águilas y baeña jodani mezquita william jerez además de los lanzadores de derecho o wilfim obispo pedro estró pedro payano jan maríñez samuel adames y rodrigo benot se integraron al equipo de las águilas y baeña en los entrenamientos recuerden que los entrenamientos oficialmente arrancan el 24 lunes 24 pero iniciaron bien temprano ya las águilas y baeña sus entrenamientos donde eso da una señal de el compromiso que tienen con los fanáticos principalmente en busca de una corona más en lo que tiene que ver con la pelota de béisbol profesional lidón nombres sonoro en ese listado están en castro un momento estelar en grandes ligas pedro estró carlos martín el tsunami en japón en y romero en un momento pero hay cosas que se ven en el béisbol que a partir ya del inicio del entrenamiento oficialmente donde estaremos dando cobertura a los entrenamientos de las águilas y baeña si dios lo permite y dios nos da vida y salud estaremos por allá le estaremos trayendo entrevista con los protagonistas desde el terreno del valle de la muerte estadio cibao así de que recuerden suscribirse activar la campana de notificaciones donde también debemos ir detrás de algunos prospectos que fueron seleccionados si estarán desde el inicio pero eso no lo no la respuesta nos la dará el gerente general que es muy amable con la prensa ángelo valles él nos dará la respuesta de los prospectos que fueron seleccionados de drag quienes además de dice la que ya se integró a los entrenamientos quienes más se estarán reportando ellos han hecho varias contrataciones durante la temporada muerta han hecho varios cambios entre ellos en y romero que para mí fue sorpresa no pensaba que los leones la escogida iba a salir de ni romero llegó vía cambio el equipo las águilas y baeña así de que también tenemos que hablar de carlos martínez tsunami él le fue muy bien en méxico porto plateño está jugando está tirando con el atlético de puerto plata otro que también de puerto plata es carlos al gen y paulino que también se reportará en los próximos días al equipo de las águilas y baeña el conjunto que aparte de liceo y las águilas son los más ganadores de este país primero liceo luego le sigue las águilas y baeña donde hay historia calle al día entrega dedicación sobre esa franela amarilla así de que solamente me resta de sí que esperamos su apoyo y será hasta una próxima ocasión cuando estaremos compartiendo con todos ustedes en este tipo de comentario así de que nos vemos en el valle de la muerte desde santiago somos columbus center una empresa de impuestos por más de tres décadas recibiendo y realizando sus impuestos personales y corporativos confíe en columbus center para el correcto manejo de sus impuestos realizamos sus reembolsos de manera inmediata a través de cuenta bancaria o cheques con más de 30 años en el sector le garantizamos un trabajo profesional honesto rápido y eficaz estamos ubicados en el 927 de columbus avenue manhattan nueva york contáctanos al 2 1 2 6 7 8 10 52 somos columbus center agente asignado por el departamento de impuestos de los estados unidos ayapés con más de 30 años brindándoles un servicio confiable rápido y eficaz a la comunidad hispana en la ciudad de nueva york confíe en columbus center l y y